hola muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo este traigo el unboxing de otro paquete que acaba de llegar de esta vez de snack de uno de los títulos que ha salido esta semana así que nada vamos a proceder a abrirlo vamos a ver de qué título se trata y bueno la plataforma de sabéis que es de nintendo switch vale ahora sí nada más y aquí lo tenéis es este título de nintendo switch adex vale como sabéis ya salió nintendo diciendo que llegaría en físico así que aquí está ades para nintendo switch vale no sé si habéis podido hacer dicen que iban a ser pocas unidades y bueno pues yo me hice bueno mi mujer hizo un pedido al snack y pudo reservarlo y aquí nos ha llegado hoy justamente creo que estamos a día 18 de marzo pues acaba de llegarnos a casa así que lo tenéis ades para la colección de nintendo switch que si me seguís en el canal y tal ya estáis viendo que voy subiendo últimamente contenido más para nintendo switch vale así que vamos a presentarlo y está bien aquí con el abre fácil este de nintendo encima es que viene con la de esta de nintendo no sé si lo podéis ver ves de nintendo o sea si es un juego indie tiene que promocionarlo la empresa indy no pues curioso que venga la tira de nintendo bueno quitamos el plastiquito como digo si no os habéis hecho con él haceros con el rápido porque según dicen hay pocas unidades y este juego va a ser goti del año bueno del año 2020 creo que fue y no lo he jugado vale visto me han hablado muy bien de él y pues lo quería pillar en digital pero cuando lo anunciaron que iba a salir en físico pues me esperé y bueno podéis ver que viene en multidioma vale aquí un poquito la contraportada voy a abrirlo pues si hay algún código o algo vale bueno bien así el manual del revés como es eso o qué es esto no es el manual no sé ahora lo miraré así va a ser algún dlc menos mal que no viene abierto y esto creo que es el manual pero no sé por qué viene del revés si alguno lo ha pillado y tal que me digas y es que bien así hago no esto es así el manual esta es la portada joder y curioso no es gordito el librito este mola mola mucho y bueno aquí por aquí podéis ver que viene arte del juego imagino que la historia el prólogo para aquí personajes tanatos madre mía y nos es el hermano de tanos usa mega era bueno juego al juego visto vídeo como digo y dicen que es muy bueno si te gusta los rpgs es las estos de meter hostias es un también dice que es algo difícil y yo pero bueno no lo he probado así que quiero tengo ganas bueno este es el arte del juego parece no más que el manual porque hay aquí enemigos o personajes del juego y te hablan un poco no te hablan de ello no te hablan nada te dicen en el personaje que es y ya está bastante cortito el manual como podéis ver vienen muchas páginas me hace os posidón eso lo que mola atenea ares como bueno afrodita de news odysseus artemis hermes de meter chavos o sea son todos arte de juego bueno como os he enseñado la contraportada viene también se grafiada aquí un dibujito también el juego y ahí tenéis el cartucho mola un cacho eso del pg 12 lo jode pero bueno y ya podía aprender el nintendo de meter los juegos con un manual así que no cuesta tanto y bueno el panfleto este que venía adentro vale son códigos para viene con el show track vale en digital la banda sonora vale y luego pone la banda sonora de ades en su compositor tal si es un código digital que viene aquí dentro para descargarte la banda sonora en digital así que lo probaré luego en el ordenador y me la bajaré para tenerla pero vamos tampoco es gran cosa ahora puedes pillar por ahí imagina pero es lo que contiene este título y como digo si no lo habéis hecho con él haceros con él sí o sí vale porque me hace mucho la pena ades para nintendo switch y nada nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado un saludo y hasta un nuevo vídeo adiós